Me devuelve en mi corazón, alma más con la pensión Cada rincón me cambia su sensación Me devuelve en mi corazón, alma más con la pensión Cada rincón me cambia su sensación Me devuelve en mi corazón, alma más con la pensión Solo cada rincón, cada rincón Cada rincón me cambia su sensación Como sus stories Cuando yo soy, yo soy feliz Cuando yo soy feliz, si no soy feliz Cuando yo soy, yo soy feliz Cuando yo soy feliz, si no soy feliz Púscame en el sitio aquel Donde me voy a esperar Con las venas encendidas Mami, yo te doy a nada Me la voy a convertir en el amor Y otra lo hice Sí I got a picture in my head Oh, me and you again And it's really stupid Oh, and you may get anything Staying in all dangers in my heart I really did And I don't get the stuff you say Hey, 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 hey What? oh no a ti n'ai no a ti n'ai que lo puedo hacer ay No vea que yo te veo que te marchaste, que mi mind mi cap' y esto no lo veo No vea que me duro que yo ya no lo veo en un niño que no me dejaste que solo me paseo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!